Música Hay un hombre en este municipio, en esta provincia, que se llama el general Rojas Navarra, el cual merece nuestra admiración y despejo. Y junto con todos los hombres y mujeres que nos acompañan hoy, todos estos jóvenes de San Luis, e incluso, déjame dar tu dato, que es peleleístas que están hoy apoyando la causa para que Hipólito Mejía, junto con el general, lleguemos al poder. Estamos apoyando al general porque es el político más humano que tiene este municipio, el hombre que le duele la miseria y el hambre que pasan los palias. Y otro dato que te quiero dar es, todos los carnés de los palias están empeñados por arroyo habitual para dárselo de comer a sus hijos que se están muriendo del hambre. La necesidad, la corrupción, el robo de energía desde el mismo estado es lo que está apetando a este pueblo, la delincuencia, la falta de empleo para la juventud, y está acabando con este país. Vamos a decirle una vez más que es para afuera que van los perdedistas, para que entren. ¡Vamos a hacer un minuto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!